Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Yo ya te he dicho que las finanzas de la institución son estables. Nosotros tenemos para pagar nuestros compromisos y estamos haciendo un esfuerzo porque sí tenemos saldos con proveedores y vamos a empezar a honrar esos saldos que tenemos con proveedores a partir del 20 de abril, es un anuncio que estoy dando, para que cuando nosotros terminemos el último de abril podamos dejar mesa limpia en el tema de proveedores. Y han hecho una alborada realmente haciendo creer que la institución está quebrada. Una institución como la Alcaldía de San Salvador no puede estar quebrada, con los costos que tiene de administrativos tan fuertes en cuanto a planilla de salarios. Es decir, prácticamente vamos, como el salvadoreño dice, coyol quebrado, coyol comido. ¿No se siente defraudado, doctor? No, mira, yo... ¿Apartado? En este momento en donde usted es el más votado y hasta el momento no ha existido un pronunciamiento serio en referencia a si usted puede ser el aspirante a la presidencia o al menos... Yo lo que recuerdo es que el presidente del partido dijo que en ARENA había tantos diputados que tenían la capacidad para lograrlo y yo también lo puedo confirmar. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.